Rozo, mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Tú lo que eres, una copieta, 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 copieta Dale pa' acá, dale pa' acá Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Despachita ponte, me riendo, me riendo Más que pasó, que cambiar la pareja Actúa, actúa Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Tú lo que eres, una copieta Tienes tu novio y no lo respetas Vuelga mi número y decidas, secueta Vuelga mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres, una copieta Tienes tu novio y no lo respetas Vuelga mi número y decidas, secueta Vuelga mi foto escondida en la cabeza Copieta, 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 copieta Copieta, copieta, copieta Tú, 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 tú Lo que eres, una copieta Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Actúa, solo quiero ver tu figura Mover tu cintura Me tiene al gol de la locura Oh yeah No te agotas, vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se puede con todo Mami, vamos a jugar al goloso